En una cantina yo vivo Consumiendo vasos de licor Porque un día una ingrata me dijo Que por siempre olvidara su amor Un lamento brotar de mi alma Pues la ingrata fue todo mi amor Su traición ha matado mi calma Y en mi pecho no existe rencor Su traición ha matado mi calma Y en mi pecho no existe rencor Oiga amigo mi buen cantinero Sirva trago señor sin medir Pa' olvidar la mujer que yo quiero Y que tanto me ha hecho sufrir Sirva pronto señor más cerveza Que mi alma está llena de dolor En este mundo muero de tristeza Por esa ingrata que mato mi amor En este mundo muero de tristeza Por esa ingrata que mato mi amor Sirva pronto señor más cerveza que mi alma está llena de dolor, en este mundo muero de tristeza, por esa ingrata que mato mi amor. En este mundo muero de tristeza, por esa ingrata que mato mi amor.